Bueno, como ustedes saben, la tirotropina recombinante humana ha sido aprobada hace muchos años para preparar pacientes para cáncer de tiroides que van a recibir dosis ablativas como una alternativa a la deprivación hormonal. Y de acuerdo con lo que está aprobado en guías, se debe utilizar en pacientes de bajo riesgo o de riesgo intermedio y únicamente para ablación de remanentes. Entonces la pregunta que nos vamos a plantear en esta charla es si acaso será solamente que va a servir para los remanentes de los pacientes de bajo riesgo y de riesgo intermedio o si también la podremos tratar en pacientes con enfermedad metastásica. Yo quisiera saber en el auditorio cuántas personas, cuántos de los médicos nucleares aquí presentes han utilizado alguna vez la estimulación con tirotropina humana para preparar pacientes que tienen metástasis, que tienen metástasis conocida, bastantes. Porque es interesante cuando uno escucha a los expertos, por ejemplo a los autores, a los diferentes investigadores de la ATA, cuando ellos se sientan a conversar entre ellos en las charlas de manera distensionada en los congresos, ellos siempre dicen no, pues sí, la guía dice tal cosa, pero yo sí lo he hecho y me gusta porque el paciente no se pone hipotiroideo y porque ta, ta, ta. Y al final de cuentas terminan confesando que ellos escriben una cosa pero hacen otra. Entonces, personalmente, hoy en día y confieso, la estoy usando en todos los pacientes. Un repaso rápido de la tirotropina recombinante humana fue aprobada por la FDA en 1998 y un poquito después también la aprobaron en Europa. Inicialmente únicamente era para propósitos de diagnóstico y después para la ablación de los remanentes tiroideos como ya mencioné, ustedes recuerdan por allá en el New England Journal en el 2012 salieron dos artículos en el mismo número de investigaciones, una en Inglaterra liderada por el doctor Malik y una en Francia, el grupo de Gustave Roussi y el doctor Schlumberger, en que básicamente encontraron que los resultados, en otras palabras, no es inferior la tirotropina recombinante humana a la estimulación prolongada con TSH por medio de la deprivación hormonal. El protocolo todos lo conocen, se inyecta en los dos días que preceden a la administración de la terapia con yodo y las hormonas que se deben hacer, se deben tomar muestras hormonales al quinto día, especialmente la tiroglobulina en los anticuerpos, la TSH en realidad no es necesario desde mi punto de vista y pues es lo que encuentro también en la literatura. Los niveles de TSH hacen un primer pico a las 24 horas después de la primera inyección. Yo puse ahí una cifra, pero en realidad es muy variable de paciente a paciente por muchas condiciones y hay un segundo pico que ocurre 48 horas después de esa primera dosis, es decir que ya se ha puesto la segunda dosis y posteriormente hace una caída muy rápida a las 72 horas después de la segunda dosis, sin necesidad de interrumpirle al paciente el manejo supresivo o de suplencia hormonal. Como ustedes pueden ver, la característica del pico de la TSH recombinante es que es más alto que el de la supresión, que el de la deprivación hormonal, pero el área bajo la curva es mucho más pequeña, es cinco veces más pequeña la de la TSH recombinante al de la tirotropina, al de la deprivación hormonal, lo cual quiere decir que el paciente que hemos deprivado de hormona tiroidea va a ser una prolongada estimulación, a diferencia de la TSH recombinante que es una estimulación corta. De hecho, esta parte de la curva, este último 60% del área bajo la curva de deprivación hormonal corresponde al tiempo después de que al paciente le volvieron a iniciar la hormona tiroidea. Y en este estudio en particular el seguimiento es a dos meses, o sea que tarda bastante el paciente en volver otra vez a quedar perfectamente eutiroideo o por lo menos o suprimido, si fuera el caso. Estoy echando para atrás. Bueno, la característica que hace el cáncer de tiroides es un cáncer diferenciado, es que él se parece mucho al tejido que le da origen y conserva las características básicas de ese tejido normal, aunque en menor grado y es importante recordar eso, lo hacen pero en menor grado. ¿Y esas características cuáles son? Bueno, primero que se derivan del epitelio folicular, segundo que expresan el cotransportador de yoduro de sodio que es clave para la captación específica del yodo y tercero que responden a la estimulación con TSH. Y es importante, yo no sé si a ustedes les pase, a mí sí me pasó, uno no cae en cuenta que la TSH es una hormona de estimulación, sino que como uno siempre está pensando que el paciente está hipotiroideo, uno se imagina que aquí todo es lento, todo es lento, pero no, piensen al revés, todo es rápido, vamos a estimular, vamos a estimular el metabolismo de la célula folicular y eso cómo se ve, pues se incrementa la síntesis de cotransportador de yoduro de sodio, se incrementa la síntesis de tiroglobulina, se incrementa la síntesis y secreción de hormonas tiroideas y se incrementa la actividad proliferativa en las células foliculares que eso traducido al tejido tumoral significa que puede hacer crecer el tumor. Aquí no estoy hablando de TSH recombinante, estoy hablando de estimulación con TSH por cualquiera de los medios que existen. Y entonces esas características básicas del tejido tiroideo normal es lo que lo hacen que el cáncer de tiroides tenga un comportamiento no tan agresivo en la mayoría de los casos y que tenga una supervivencia de 40 años muy buena para el papilar y para el folicular como aparece allí, pero también y más interesante para nosotros la inhibición del crecimiento tumoral con hormona tiroidea, es decir, la terapia con levotiroxina, no es solamente porque el paciente no tenga tiroides y haya que suplirlo, es que tiene un efecto antitumoral, por decirlo de alguna manera a dosis supresivas. También estas características básicas bien diferenciadas hace que la enfermedad sea posible de ser tratada con YODO-131 y hace posible que se pueda hacer un diagnóstico de las recurrencias a través del monitoreo de tiroglobulina. Y más recientemente, como todos saben, al otro lado del espectro, la sobreexpresión de transportadores de glucosa es un indicador de agresividad y de pérdida de la diferenciación del cáncer de tiroides. Este es un concepto que viene desde Masaferri y es que aproximadamente el 30% de los pacientes con cáncer de tiroides van a tener metástasis en algún momento, afortunadamente la mayoría ganglionares, que tienen una muy buena tasa de supervivencia de 5 años, a diferencia de la minoría del 5% que puede hacer metástasis a pulmones y huesos y que les impacta de manera significativa la supervivencia, de manera negativa. Afortunadamente la mayoría de estos pacientes con cáncer avanzado, su enfermedad metastásica capta YODO-131 y de hecho podemos obtener una remisión completa hasta en el 40% de estos casos y en buena parte de los restantes podemos obtener una supervivencia libre de progresión bastante decente, por decirlo de alguna manera. Recordar este estudio de los japoneses que nos advierten que cuando hay un retraso mayor de 6 meses en la administración de la terapia con YODO en pacientes con metástasis hay una disminución en la supervivencia de 5 años. Y rápidamente también el estándar de manejo y esto podría ser tema para otra charla otro día, el estándar de manejo del cáncer de tiroides metastásicos sigue siendo pues la supresión de la estimulación con TSH y la administración de cursos repetitivos con tratamiento, perdón, con YODO-131 siempre y cuando mantenga la avidez por el YODO y siempre y cuando no haga progresión durante el tratamiento. Como ustedes saben la TSH hay que tener niveles altos de TSH al momento de la administración del YODO porque buscamos estimular la expresión y la función del cotransportador, queremos también incrementar la dosis de radiación absorbida en las lesiones objetivos. Recuerden que el valor adecuado para la administración de la terapia es por encima de 30, lo cual lo podemos lograr ya sea deprivando al paciente de hormona tiroidea con el consecuente hipotiroidismo tan molesto para el paciente y también para el médico porque a estos pacientes yo no sé si a ustedes les pasa pero los pacientes hipotiroideos especialmente los que son de mayor edad cuando uno los aísla en el cuarto de YODO inmediatamente como digo yo les da la moridera, son de muy difícil manejo a veces y requieren mucho contacto con el personal de enfermería y eso genera un poco de problemas en algunos hospitales donde las enfermeras no quieren tener contacto con estos pacientes especialmente si no son parte de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Y también lo podemos lograr con la TSH recombinante humana. La biocinética del YODO es diferente en una célula tiroidea normal que en una célula tiroidea tumoral. Como les dije al principio, las células tiroideas tumorales guardan estas características que hacen que el cáncer se llame diferenciado pero tiene defectos en el metabolismo del YODO que al final de cuentas hace que capten menos. Ustedes han visto todos los pacientes que tienen un remanente tiroideo y tienen metástasis y vemos el remanente pero no vemos la metástasis porque el remanente básicamente capta diez veces más YODO que la metástasis y hasta que no hacemos una ablación exitosa no podemos verificar si realmente el paciente tiene captación de YODO o no en las metástasis. Además de eso entonces las células cáncer metastásicas van a tener una menor densidad del cotransportador de yoduro de sodio y que además tiene muy baja función. Entonces esto ya es un concepto teórico como tenemos menos NIS y tiene menos función entonces lo adecuado es hacer una estimulación prolongada con TSH. Una estimulación prolongada implica hacer deprivación hormonal. ¿Con qué fin? Con el fin de incrementar la captación de YODO por un lado y incrementar la retención corporal del mismo. En cambio la célula tiroidea normal tiene una buena expresión de NIS además con altamente funcional lo cual hace que no sea teóricamente necesario que la estimulación sea prolongada y que la tirocopina recombinante sea la mejor alternativa en estos casos para evitar el hipotiroidismo además. Miremoslo, vamos a dividir lo que pasa tanto en el cuerpo como en el tejido tiroideo digamos en el remanente o en el tejido tiroideo tumoral. Entonces a estos pacientes uno primero que todo comienza deprivándolos también de YODO en la dieta. Les pone una dieta baja en YODO que es importante durante una o dos semanas que entre otras es importante porque el incremento de disponibilidad de YODO en el cuerpo hace una infrarregulación del cotransportador. Entonces queremos que el paciente esté depletado de YODO. Y por otra parte la estimulación prolongada con TSH y básicamente desde el punto de vista funcional el estado de hipotiroidismo del paciente va entonces a producir un metabolismo corporal disminuido, un aclaramiento renal de YODO disminuido y cuál es el producto de eso. Pues se incrementa la vida media efectiva del YODO en el cuerpo y se incrementa la dosis de radiación corporal. Hasta aquí solamente estoy hablando corporal. En otras palabras estamos teniendo mayor radiación a la médula ósea, mayor radiación al sistema gastrointestinal, a las glándulas salivales. Por otro lado el paciente que está eutiroideo y que solamente le vamos a inducir un pico rápido a una estimulación corta de TSH usando la TSH recombinante, ese paciente va a continuar tomando su hormona tiroidea y como ya lo expresé anteriormente, la hormona tiroidea tiene un efecto inhibitorio sobre el crecimiento tumoral que puede ser conveniente en algunos casos. Como todos sus sistemas están funcionando en orden, este paciente entonces va a seguir eliminando YODO de manera normal. De manera normal quiere decir que elimina mucho más YODO que el paciente tipo tiroideo y su dosis de radiación corporal va a ser menor. La paradoja de eso es que como estoy eliminando más YODO del cuerpo, entonces voy a tener menos YODO biodisponible para menor masa de YODO para llevar al tejido tiroideo para que haga un efecto terapéutico. Caso contrario, en el paciente tipo tiroideo que va a tener entonces mayor biodisponibilidad de YODO. ¿Y eso cómo se traduce a la hora del tratamiento? Bueno, por el lado del paciente que tiene estimulación prolongada con TSH, pues él va a estar depletado de YODO en las hormonas tiroideas porque por un lado no le estoy dando YODO y por el otro lado lo estoy acelerando, estimulándolo de manera prolongada con TSH. Entonces este paciente va a liberar el YODO orgánico más rápidamente, tiene un recambio rápido en el tejido tiroideo y tiene una retención mucho más corta. ¿Liberación de YODO organificado qué es? Pues este paciente está radiomarcando tiroglobulina, está radiomarcando hormonas tiroideas y otros péptidos con YODO radioactivo. Y nosotros eso lo podemos ver, ese incremento de la liberación de YODO organificado lo podemos ver como captación hepática, que es incremento del metabolismo hepático de estos YODO péptidos por decirlo de alguna manera. Por supuesto el tejido tiroideo entonces va a estar muy ávido, lo tengo depletado y lo tengo estimulado, va a estar muy ávido, la captación a las 48 horas va a ser mayor. Pero al mismo tiempo como todo lo demás está acelerado, él capta mucho pero lo suelta más rápido. Entonces hay como un contrabalanceo ahí de la cantidad de radiación a la que se expone. Y en el otro lado pasa lo contrario, la captación a las 48 horas va a ser menor porque este es un paciente que está funcionando de manera normal, pero al funcionar de manera normal elimina menos YODO y tiene una vida media efectiva en la tiroides más prolongada. Entonces capta menos pero se expone por más tiempo. Parece que el efecto neto al final de cuentas no es muy diferente. Se calcula que aproximadamente puede captar un 6% menos YODO el paciente que está con TSH recombinante humana. Ahora, todo esto son mecanismos, pero que eso, que la deprivación hormonal y la estimulación con TSH recombinante tenga la misma efectividad al momento de tratar metástasis a distancia que sean ávidas por JOB, sigue siendo materia de debate y realmente en últimas lo único que interesa es lo que diga la clínica, lo que digan los estudios. Y pues este es como el metanálisis más reciente que encontré, es una revisión sistemática, un metanálisis y lo voy a resumir rapidito. El metanálisis incluye 10 estudios, 1.900 pacientes, la mitad los preparan con TSH recombinante, la otra mitad con deprivación hormonal. Hay bajo riesgo de sesgo porque se escogen, los estudios que se escogieron tienen un diseño metodológico similar, todos retrospectivos como siempre. Enfocan el análisis en la respuesta inicial, el estimativo dinámico de riesgo y la progresión y la progresión de la enfermedad. Pacientes que fueron tratados con JOB-131 y que tenían metástasis. Los resultados, en corto, para no entrar mucho en el detalle numérico, es que no hay diferencia en la magnitud del efecto, o sea, no es inferior la preparación con tirotropina humana a la deprivación hormonal. Entonces, para redondear este tema, las ventajas comparativas de la TSH recombinante humana frente a la deprivación hormonal es que se evita el hipotiroidismo, ciertamente, y las molestias relacionadas. El yodo se va a aclarar más rápidamente de la circulación sanguínea y entonces va a haber menos exposición a la radiación, a otras estructuras. Por ejemplo, vamos a tener menos sialoadenitis, vamos a disminuir la dosis absorbida en cuerpo entero y en particular a la médula ósea, que puede ser importante en estos pacientes con enfermedad metastásica. Y esta parte le arranca a uno una sonrisa porque se puede utilizar la TSH recombinante humana, digamos, hay unos usos no aprobados, pero los usos no aprobados son realmente cualquiera. Uno puede justificar con este listado casi que cualquier cosa. Digamos, pacientes que tengan contraindicada la deprivación hormonal por razones médicas. ¿Y qué son las razones médicas? Pues realmente son cualquiera. Riesgo de exacerbación de una enfermedad concomitante, una enfermedad crónica cualquiera, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Los pacientes mayores o que sean frágiles. Y el paciente que rechaza la deprivación hormonal, o sea, ahí ya quedó justificado el tratamiento en cualquier paciente, no hay mucho problema con eso. Pero si nos queremos centrar de pronto en las razones médicas, entonces cuando uno no logra una estimulación adecuada de la TSH endógena durante la deprivación hormonal, ¿y eso cuándo pasa? Cuando el paciente tiene un remanente muy grande, entonces está fundamentalmente eutiroideo. Yo a ese paciente es difícil de, yo le quito la hormona y sigue eutiroideo. Entonces, de pronto ese es un caso en el cual vale la pena administrarle tirotropina recombinante o en pacientes que tienen metástasis funcionantes y están eutiroideos a punta de funcionamiento de las metástasis. También está el caso de los pacientes en los que uno no tiene tiempo para someterlo a toda la preparación. Yo me puse a pensar mucho, esto lo encontré escrito, y me puse a pensar qué podría caber allí. Y probablemente me imagino que puede ser, por ejemplo, cuando a uno se le adelanta la carga de yodo, o sea, una cuestión extramédica, puramente no se me ocurre otra razón por la cual uno no pueda tener tiempo para preparar al paciente. Una urgencia, no sé de qué tipo podría ser, tal vez un paciente que tenga un compromiso de la vía aérea, no sé. No sé, esos pacientes, no sé a quién meter allí. Si alguien tiene alguna idea, me ilustra. Los pacientes que han estado en terapia supresiva por mucho tiempo, también, cuando el paciente viene directo de la cirugía al servicio de medicina nuclear para que uno lo programe, esos pacientes cuando llegan a medicina nuclear, si el cirujano no le empezó hormona tiroidea, ya todos están por encima de 30. Pero, cuando ese no es el caso, cuando es un paciente ya de mucho tiempo atrás y que ahora le voy a hacer un tratamiento y está tomando hormona tiroidea hace años, no le sube tan rápido la TSH. Lo mismo aquellos que reciben glucocorticoides. Y la última, este es un poco más exótico, yo no estoy seguro de haber visto nunca este escenario y es el paciente que tiene un cáncer de tiroides sintomático o rápidamente progresivo bajo deprivación. En otras palabras, le quitan la hormona tiroidea, le sube la TSH, le estimula el crecimiento tumoral y el tumor estaba al lado de la vía aérea y le produce una compresión de la vía aérea o una metástasis cerebral se la hace crecer o lo hace sangrar. Estos pacientes, como uno además los pretrata a veces con esteroides para evitar esos fenómenos inflamatorios agudos, es posible que esa sea la razón por la cual no lo vea mucho en la práctica clínica, aunque sí hay mucho reporte en la literatura. Y esa es una rápida revisión de la tirotropina recombinante humana. No tengo nada más que contarles, excepto que ya están amenazando. Yo no sé cuántos de ustedes conocen el canal de la Fank Foundation. Es un canal donde los duros de la ATA se reúnen todos los viernes a hacer presentación de artículos, hacen una junta médica internacional interesantísima y están amenazando ya desde hace como dos meses que ya va a salir la nueva publicación de la ATA y estamos todos esperándola porque la anterior fue en el 2015. O sea que todo lo que estamos haciendo ya lleva como casi una década. Muchas gracias.